Autoridades educativas, estatales y municipales encabezaron junto con miles de estudiantes el arranque formal del ciclo escolar 2019-2020. Teniendo como sede la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 en la Calzada Juárez, el acto cívico de inicio se dio cerca de las 11 horas, donde ya los esperaba la mayor parte de la matrícula del plantel. En este, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Alberto Frutis, aprovechó para recordar los aspectos en los que se han alcanzado mejoras en materia de aprovechamiento escolar, cobertura, infraestructura, apoyos y más. ¿Qué quiere decir esto? Padres y madres de familia que hoy tienen más y mejores maestros atendiendo la instrucción de sus hijos. También contamos con herramientas innovadoras de aprendizaje, con clubes culturales y deportivos en más de 700 escuelas en varios municipios del Estado, atendiendo con ello a 30 mil estudiantes. En este ciclo escolar, 840 mil alumnos fueron beneficiados con 6.5 millones de libros de textos gratuitos, que les informo a autoridades federales, estamos al 98% de su distribución. El principal dato es la insistencia en la búsqueda de la federalización de la nómina de nivel básico del Estado, para que la Administración Federal sea la encargada de pagar los salarios para evitar que persistan los atrasos en los pagos a los maestros. Se ha provocado un grave déficit en las finanzas estatales, que ha puesto en riesgo ese derecho a la educación. Por eso, en noviembre del año 2018, el gobernador tomó una valiente decisión, la de iniciar trabajos coordinados con el gobierno de la República para federalizar los servicios educativos y resolver en manera definitiva este tema que tanto nos ha lastimado. Les informo, vamos por muy buen camino. Estamos ciertos que durante este ciclo escolar, este ciclo escolar, la federalización de los servicios educativos será un hecho. Así lo ha gestionado nuestro gobernador y así se ha comprometido con el presidente de la República. En el acto también se entregaron de manera simbólica libros de texto para este nuevo ciclo escolar, mochilas y útiles escolares, con el exhorto de aprovecharlos para bien y contribuir el mejoramiento de los índices en la materia. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratin.